¡Feliz cumpleaños! Aloha ¿Cómo andás mi rey? Bien, ¿y tú güey? Bien, estoy justo en stream y justo me respondiste, feliz cumple bro Nah señor, te amo güey ¿Cuántos cumplís? Son detalles, le da un mero número ¿Qué? Le da un mero número ¿Un gran número? ¿Cómo es el ciclo de Trembolona brother? De 10 amigo, cada vez está pegando más fuerte, vos ya sabés Oye, ¿cuándo te voy a España güey? Yo me voy creo que el 1 de julio Y vuelvo el 20 creo Tipo 10 días antes de la velada y 10 días después ¿Y qué querías hacer allá? ¿No vamos a ir a la velada del 13? ¿Qué? ¿Qué querías tener que hacer allá güey? Y tengo ganas de probar la homosexualidad de España Tengo ganas de agarrar un traba Ah, no sabés Un amigo va a pelear en la velada ¿Viste la velada esta de boxeadores? Que la hace Ebay ¿Ebay? Sí ¿Lo conoces? Sí, para comprar cosas Sí, bueno Él va a hacer una velada Y nada, un amigo pelea Una pelea de boxeo Y nada, lo voy a ir a ver Eh... Déjame adivinar La cobra ¿Lo seguís también? Sí Sí, no La cobra es una máquina de matar ¡Hamburguesas! Ya, pues güey ¿Cuándo vuelves a Argentina, boludo? ¿O ya te vas a España directo? Eh... El lunes vuelvo, güey ¿Y cuánto tiempo te quedás? Eh, hasta el 24 Ah, el tiempo El tiempo va a ir a España De entrenamiento Sí, me contaron Te vas a aislar No sé si me vas a aislar, güey Pero quiero entrenar harto, güey Como estos días estuve O sea, no estuve con los problemas de la espalda Pero igual estuve entrenando, güey Te tienes que cuidar la espalda Puta, sí, güey La pasé rebal, en verdad Va a ser un susto Pasa que con la espalda Estás haces un montón, boludo Sí, la verdad es que sí, güey Ah, la pasé para el otro, güey ¿Ahora estás entrenando? Sí, ya estaba con el perro en el cuello Igual me odié la espalda abajo De repente me agafó Me pegaron atrás y caí ¿Estás entrenando ahora o estás descansando? No, sí he entrenado, güey No estaba boxeo toda semana, güey Ah, bueno, bien Bueno, días que no podía caminar, no, güey Pero... Como que tampoco eso me fue pasando Donde me cambié la medicación Y ahí fui mejorando Pero Fer, y ahí estás con tu novia, ¿no? Ahí Pues yo para no nombrarla, ¿viste? Porque yo respeto tu intimidad, ¿viste? Ya, pues bueno Yo soy un tipo respetuoso No, amigo, soy otra persona Yo cambié No, no te voy a hablar No, no te voy a hablar Mirá que yo si hablo también Ojo con vos, eh Ya, bueno Ya, pero cuéntame algo Porque, güey, ¿qué he hecho? ¿Estás visto con puras minas, güey? Eh, amigo, ¿por qué minas? Amigo, amigas Amigas Milica, amiga Eh, la profe, amiga Eh, las chicas todas de OnlyFans Amigas ¿Qué? La gente... ¿Cómo se llama las de OnlyFans? Camina Irmica Ah, ya, bien Pasa que la gente piensa que me ven con minas Me las quiero detonar Me las detono Eh, les quiero enfocar el culo No, quiero solamente Entrenar con una persona del género femenino Que, bueno Con buen culo Sí, sí Para que la gente se motive ¿Entendés? Ve a un chico como yo Con buen físico entrenando Y una piba con buen físico entrenando Y se motiven a entrenar, boludo Debe ser eso ¿O no? Sí, pero cuesta el string con una buena No más po Y bueno, boludo Pasa que La gente es así O se masturba conmigo o con las pibas Yo elijo con las dos Yo me ven a mí Se masturban Y vienen las chicas y se masturban ¿Y vicio? Miso, no, Micio Micio es el rapero, ¿no? Ah, verdad ¿Viste? ¿Viste que volvió la profe? Ah, sí, sí Caché unos clips Me han degenerado igual ¿Qué? Me han degenerado ¿Quién? ¿Eso o yo? Yo no voy a hablar más Ah, ¿qué viste? El clip de las tetas No sé Sí, viste ese clip Ahí la dejó Tenemos mucha confianza con Valentina Ya sabes, boludo Todo el lore vos Es todo humor y contenido, boludo Debe ser eso, amigo Sí, amigo Vos ya me conoces Hoy voy a extrañar a Islandia A ver los videos Y me van a dar A mí en Islandia fue alto viaje, boludo Yo la postra lo re extraño, boludo Pasó muy rápido, boludo Sí, pero fue épico Le sacamos harto El jugo al viaje, boludo Yo creo que sí Le sacamos todo lo que podíamos De ese viaje, boludo Literal Todo Todo lo que podíamos O sea, en verdad Se podía hacer más Pero necesitaba ir más bien ¿Qué quiere decir que te faltó? Las otras islas Ir a ver las peleas Ah, esas cosas, sí Pelear en un bar Agarrarse un Ladyboy Que no lo agarramos No sé Acá la gente no me para de preguntar Con qué antito vas a entrar en la velada Decí que no lo vas a decir ¿Qué? Nico coronaba igual ¿Qué? Un Ladyboy Que Nico lo coronó un Ladyboy Ah, eso sí Con eso vas a entrar en la velada Le voy a cancelar ¿Por qué no entras a la velada Con dos Ladyboys? Puede ser igual, güey Es buena esa En vez de entrar con un artista Con dos Ladyboys Yo creo que sorprendes a todos Y sí, güey Hasta mi papá Bueno, en serio Ey, amigo Va a cantar a Noel en la velada Eso va a estar buenísimo Buenísimo, boludo Bueno, ¿tenés que va a cantar a Noel en la velada? ¡Gol! Bueno, vos malo que me voy a hacer para Noel Y te lo traje yo, güey Yo igual Fue la ley de atracción, amigo Fue la ley de atracción Para mí Me tenés que dar un backstage Para que yo conozca a Noel Pero si, güey, vamos a estar en el VIP Que va a estar a Noel, güey Yo me muero si le veo a Noel, amigo ¿Sabés que sí? ¿Qué le dirí ahí? No, nada Voy, le pido una foto, tranqui Y chau Me voy Oye, ahora que me acuerdo Yo soñé Y estaba Noel Y me pegaba, güey No sé Pero a Noel te pegaba Sí ¿Ah, con el micrófono? Sí, sí, sí Para mí que es la pelea que tiene contra él ¿Qué estás jugando, a Noel? Sí Y hablando conmigo, no te he enojado jugando a Noel ¿Qué pasó? Un poco, es que no juegas a Cacareta, güey Y estuve toda la semana haciendo cosas Entonces, ayer jugué como una vez en la noche ¿Pesa estás haciendo? ¿Pesa estás haciendo? Sí, pues, bueno, hice harta pesa y... Harto tarde, güey ¿Viste cómo recuperar el físico? A ver, muestra... Puse tu stream ¿Puese mi stream? Sí Mira Que no me saca la remera A ver ¿Me la saco? Perdí Sí, sí, sí Justo por mirarte me mataron Y me están puteando Estoy probando una nueva forma de sacarme la remera, mira Con una mano ahí Todavía no me sale Mira Ya se la cacho, pero sí Deja el brazo abajo Difícil, po ¿Cómo ves? Me afeite ayer Casi te enucay, estúpido Me afeite ayer, mira ¿Sabes qué? Siento que... A ti te faltaba agua y glucógeno, güey Sí, obvio, estaba muy... O sea, el mismo coso, pero... Estaba muy deshidratado y sin glucógeno Pero a mí me viste, boludo Sí, entonces estoy mejor Creo que hace tres semanas volvimos de Tailandia, ¿no? Hace tres semanas volvimos ya de Tailandia, ¿no? ¿Cuándo volvimos, güey? El 8, creo, ¿no? ¿Cuándo volvimos? ¿Cómo el 8, güey? Sí, como el 8 nos fuimos ¡Pega el Clembuterol! Mira, Gatti Primero que nada Ya se tiene un comentario sobre los esteroides Primero ponete a investigar ¿Qué hace el Clembuterol, hermano? Como muchos tienen que decir, no sé Dianabol Volvimos el... El 13, ¿no? Volvimos Yo volvimos el 13 A ver, le vamos a ver El 18 ¿Cuándo volví? ¿El Tailandia? Como el 18, ¿no? Sí El 18, no Era el día del... No, no, el 20 El 20 volvimos Claro, sí, sí, sí Ahí sí El 20 1, 2 Esta es la tercera semana, amigo Fua Pasó El principio de la tercera semana Pasó caleta el tiempo, ¿eh? Lo recuerdo como si fuera ayer Yo lo restraño ese viaje, boludo Pero bueno, ya fue Sí, ma Igual yo creo que en algún momento tengo que volver a Tailandia A mí, yo también A mí me encantó la cultura asiática, boludo Me encantó La vida es que nada me gustó entrar Ya me sentí a una puta película Yo me sentía en mi salsa en Tailandia ¿Qué te sentías? En mi salsa, boludo Como que nadie me juzgaba No sé Como que era el rey de los tailandeses, amigo Mirá, mirá Mirá lo que pone este A ver si concordás con lo que dice Masa Para poner tu prime Tenés que detonarte A milita O a tres ladyboys a la vez Ok, bueno No sé qué crees que le diga Pide mucho, eh Igual me están siguiendo muchos travestis en Instagram Muchos Brutal, bueno Muchos Me siguen de antes, bueno Pasa que a los travestis les gustan los tipos trabados y graciosos Bueno, que este que yo en Facebook Me hacían puro Travestis gay de Tailandia, boludo No sé, porque igual en Tailandia hay mucha homosexualidad Sí Como que no hay tanto prejuicio, boludo Me encanta Tailandia Es mi país, boludo Es mi país O sea, en verdad Es como que entre ellos Igual sí, bueno Sí, como que se tratan mal entre ellos Un poquito ¿Cómo? ¿Qué te regalaron en tu cumpleaños? ¿Qué me regalaron para mi cumpleaños? Sí A mis papás nada Ok Y a Ailén se le quedó el regalo en Argentina Ah, entonces no te regalaron nada No, solo un amigo que me regaló bombones Ah, re gay Te lo quieres poner tu amigo Me compré una torta de Ailén Y mis papás se fueron de bien Yo si te tuviese acá ¿Sabés qué te regalaría? ¿Qué? Una cookie De marihuana Uy, esa güey me dejó Con secuelos cerebrales Amigo, yo El viaje que tuvimos Igual el viaje fue muy fuerte Mal Bueno, del asiste no fue a dao No, me acuerdo Cuando te empezaste a desnudar Pidiéndome a desnudar Pero eso ¿Por qué lo decís? Eso no pasó Sí pasó, güey ¿Cómo me voy a desnudar Y pedirte perdón? No tiene sentido Porque estás ahí drogado Bueno, está bien, güey Amigo, no me desnudé Sí, güey Te empezaste a desnudar Y dices Toma mi ropa de ofrenda Mentira, boludo Estás diciendo que arman No existe el contexto En el que haga eso No sé por qué lo decís Bueno Pero si fue así Pregúntale a Nico, güey No, güey Es que no fue así No hay sentido ¿Por qué? ¿Qué me dices? ¿La remera y el pantalón? A ver Buen, pregúntale a Nico, güey ¿Qué te da tanta vergüenza, güey? Hay estos güeyes peores, güey No, porque me estás haciendo quedar Como que O sea No me haces quedar Si no No me acuerdo de eso Y es re loco No me acuerdo ¿Ves? Bueno, va a la cueva, güey Para mí es mentira Muy bien Yo no me acuerdo Es que te enojaste Y me ceraste la puerta en la cara Amigo, me quemaste la cara Con un soplete Hijo de la remita ¿Cómo querés que no me enojara? El éxito de mi carrera Se hace en mi belleza, güey Y por eso No quería que me ganes No quería que me opaques Debe ser eso Hijo de puta Quiero tomarme una Sprite ¿Una Sprite? Sí, hoy estoy cansado Hoy dormí 10 horas A la noche Y recién ahora Me clavé una siesta, güey ¿Por qué una siesta? No sé, estoy cansado Me duele la garganta No puedo hablar Tipo, me falta la voz Poco a mí, güey Estoy destruido, güey Bueno, eso va a ser La tren volviendo y vuelvo Todavía no me Todavía no me recuperé De Tailandia, amigo ¿Real? No, güey Todavía no me recuperé Vos tampoco, igual O sí Eh Me gusta es que yo Me pasaron varias cosas Sí, lo de la espalda Después lo del cuello La espalda Pero igual ya venía Como con esos problemas Yo volví Y me agarró Una alergia Con un refrio Muy fuerte Donde No sé A mí me notaba Con mucho moco Estornudo El dolor de cabeza Y después Tos 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 No sé ¿Qué te lo agrada? Voy a morir, amigo Me queda poco tiempo De vida, amigo Poco tiempo me queda Por favor A más respeto Yo soy gay Fue la pulsera del monje Ah La pulsera del monje La guardé En la repisa De los recuerdos Para no perderla Porque se me salía ¿Dónde la tenés? La pulsera Todavía la tengo puesta ¿Ah, sí? Yo la guardé La guardé, la guardé Bueno, amigo Te dejo Voy a ver unos videos Te quiero Feliz cumple ¿Qué? Gracias por acordarte De mi cumple De pedo lo vi Porque subiste La historia de Ailén Si no, no lo sabía Ni en pedo Quiero funar Abiertamente a Coscu Y así que Ni siquiera me saludaron Y conmigo A la basura ¿No te saludaron? No ¿Y eso te pone triste? ¿Y ese cumpleaños? Puta, sí Como que algo pico Y sí, obvio A mí cuando no me saluda La gente que realmente importa Duele No, sí Me va a matar Y yo escribo una carta Que era Jorobado Culeado Me cagaste en la vida Bueno, pero capaz se olvidó Ahora le mando un mensaje No, que eres tú No, no Ahora le mando uno No, no No, porque así me sirve Para cobrar sentimientos Bueno, amigo Te quiero Cuídate Amigo, cuídate Chao, chao Chao, feliz cumpleaños, bro Gracias, amigo Te quiero Igual Chao Ahí está Bueno, ahí terminó la llamada Con Yelao Buena persona, Yelao Muy buena persona Ahí está Bueno, gente Hoy tenemos un video Para ver